Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al video, al resumen corto de la etapa de hoy. Se corrió la etapa 20 del Giro de Italia, etapa de 164 kilómetros, que tenía tres puertos de primera categoría. Todos estábamos esperando los ataques. Señoras y señores, los ataques han llegado. Se presentaron los ataques. El primer ataque importante se presentó en el primer descenso del primer puerto. ¿Y quiénes fueron los que atacaron? Romain Bardet atacó. Fue el primero en atacar y se llevó a su compañero Michael Storer. Seguidamente, los otros en atacar. Atención, todo el mundo estaba esperando que Simon James lanzara su ataque. Pero no fue Simon James. ¡Ojo! Fue el segundo de la general, Damiano Caruso, que también atacó en el descenso. Así es, y se llevó a su compañero de equipo, Peyo Bilbao. Y estos se unieron con Romain Bardet y pudieron llegarle a los de la fuga. Aquí, como vemos en pantalla, se unieron entonces estos cuatro corredores, se unieron con la fuga. Pero, ¿qué pasó más adelante? Bueno, aquí tenemos las imágenes. Vamos a verlo. Bueno, aquí podemos apreciar la fuga con los cuatro. Y aquí está, señores y señores, la fuga, la fuga principal había desaparecido. En el kilómetro 30.6 solamente quedaban estos cuatro corredores que habían lanzado el ataque. Peyo Bilbao, Damiano Caruso, Romain Bardet y Michael Storer. ¡Ojo! Aquí que Damiano Caruso estaba metiendo miedo. ¡Ojo! Recordemos que es el segundo en la general. Y estaba escapado. Tenía unos 44 segundos de ventaja. ¡Damiano Caruso! Y aquí podemos ver también en pantalla el próximo corredor. O más bien, el ciclista que lanzó también su ataque. Se trata de Blassock. Lanzó su ataque también aprovechando el descenso. Pero ahí venía el grupo persiguiéndolo. Aquí podemos ver quiénes perseguían. Aquí está Jonathan Castro Viejo. Y a su rueda, Egan Bernal. Y a la rueda de Bernal, Simon James. Así es, señoras y señores. Simon J. venía ahí pegadito a Egan Bernal. Pero atención, se estaba quedando Daniel Felipe Martínez. ¡Ojo! Gregario de lujo de Egan Bernal. Aquí podemos apreciar ya cuando Jonathan mira hacia atrás. Ve, está mirando hacia atrás. Ve que están llegando otros corredores. Baja el paso. ¿Por qué? Porque ya habían capturado a Blassock. Ahí lo podemos ver detrás de Adam James. Ya estaba listo. Se le había acabado ese ataque a Blassock. Jonathan Castro Viejo baja el pie. ¿Para qué? Para que entre Daniel Felipe Martínez. Ahí lo vemos mirando nuevamente para atrás. Y aquí está Daniel Felipe Martínez. Entrando al grupo. Y aquí faltando 7,2 kilómetros. Aquí explotó un corredor del Ineos. Castro Viejo reventó. Y le queda entonces la obligación a Daniel Felipe Martínez de mantener a Egan. Ahí defenderlo. Ayudarlo a defender la maglia rosa. Atención. Eso fue. Hoy fue un etapón de este gregario de lujo. Ojo. Deben darle algún trofeo. No sé. Para el mejor gregario. Daniel Felipe Martínez sin duda. El mejor gregario del Giro de Italia. Y qué bueno que lo tiene Egan Bernal. Aquí podemos ya apreciar que de los cuatro corredores que iban en punta, a falta de 7,1 kilómetros, se queda, se queda el compañero del corredor, Romain Bardet. Y ya faltando 6,5 kilómetros para la meta, le llegó el turno al compañero de Damiano Caruso. Peyo Bilbao, aquí está, buen gesto, Damiano Caruso, le doy una palmadita. Gracias por tu trabajo, me sirvió mucho. Eres de mucho valor para mí. Le agradece, pero quedan entonces ya en solitario Damian Caruso y Romain Bardet a 6,5 para la meta, con una ventaja de 40 segundos. Aquí viene, atención, allá atrás en el fondo podemos ver que viene sufriendo Hugh Carty. Así es, a falta de 3,7 para la meta, Hugh Carty viene sufriendo. ¿Por qué? Porque el gregario de lujo, el gregario de oro del Ineos, que está acompañando a Egan Bernal, Daniel Felipe Martínez, viene tirando como una moto, así es. Y aquí podemos ver, devuélveme la imagen por favor, un poquito más, un poquito, otro poquito, aquí. Y sí, sí, señores. Aquí podemos apreciar que ya Hugh Carty no va detrás de Blasso. Eso es totalmente claro, ya Hugh Carty ha perdido la pelea. Y también se están descolgando Joao Almeida y Blasso, un poco se están descolgando. Es que ese ritmo que puso hoy Daniel Felipe Martínez, es un ritmo de campeón. Tremendo gregario, tiene Ineos, tremenda compañía para Egan Bernal. Y aquí vemos sufriendo ahora a Blasso, a 3,2 kilómetros para la meta, le tocó el turno a Blasso. Sufrimiento para este corredor que empieza a quedarse. Y aquí, señoras y señores, el gregario de lujo, ojo, Daniel Felipe Martínez venía poniendo un paso supremamente potente para impedirle a Adam James el ataque. Y aquí, Adam James venía colgado, pero de un hilito, gracias al gran trabajo de Daniel Felipe Martínez, que venía poniendo un paso duro, duro, fuerte. Y eso impidió que Simon James lanzara su ataque. Y aquí en el sprint, en este sprint intermedio, Daniel Felipe Martínez baja un poco la velocidad y es Egan Bernal el que pasa de primero. Y se lleva un segundo, ojo, porque los de la fuga habían cogido 3, 2 y un segundo, eso. Damiano Carruso cogió 3 segundos, Romain Bardet cogió 2 y Egan Bernal cogió el último segundito de ese sprint bonificable. Si ve, tremendo gregario de lujo, que tiene el Ineos, y que está acompañando a Egan Bernal. Véalo cómo trabaja, véalo Dios mío, se robó todo, todas las miradas hoy este gregario. Vea, falta de 2 kilómetros para la meta, ya tenía 19 segundos a los 2 punteros. Y acompañando a Egan Bernal, que es lo mejor de todo. Aquí ya podemos apreciar, vea, el ataque de Damiano Carruso. Damiano Carruso que se le desprende a el corredor Romain Bardet, lo deja sembrado, totalmente sembrado a Romain Bardet. Y aquí podemos ver en cola de pelotón, a falta de 1,9 kilómetro para la meta, cómo sufre Simon James. Véalo sufriendo. Qué ritmo que impone el colombiano Daniel Felipe Martínez, aquí lo podemos ver, se queda. Sí, señores, se quedó Simon James. Y a falta de 1,1 kilómetro, vea qué ritmo del colombiano, de los dos colombianos, que dejan también a Joao Almeida, lo desprenden totalmente. Ahí se ven claramente dónde se queda. Qué gregario de lujo, Dios mío, Daniel Felipe Martínez. Véalo. Qué trabajo. Último kilómetro aquí podemos apreciar para Damián Carruso, que tiene una ventaja de 24 segundos ya. Uy, aquí van a cazar Daniel Felipe Martínez. Le va a dar cacería a Romain Bardet. Entran también en el último kilómetro. Y aquí podemos ver claramente que Daniel Felipe Martínez se abre. Deja a Egan Bernal en solitario. Dije, bueno, Egan, hasta aquí te traigo. Y ahora te toca a ti, mi hermano. Tú puedes y ya le trabajo. Así es, lo deja ahí. A boca de jarra. Y Egan Bernal. Sobrepasa. A Romain Bardet lo sobrepasa. Y va para la meta. Aquí podemos apreciar allá el corredor de adelante, Daniel Felipe Martínez. Después sigue Joao Almeida. Y el último corredor es Simon James. Así que solamente quedan en punta dos corredores. Aquí podemos apreciar cuando Blasot está llegando al último kilómetro. Y aquí, listo, el triunfo de Damiano Carruso. Así es, el segundo en la general, descontándole tiempo a Egan Bernal. Y cogiendo la máxima bonificación. Triunfo para el italiano. Cruza la meta. Y aquí viene también, tenemos la llegada de Egan Bernal. Atención, que se metió segundo en la etapa en el día de hoy. Y también bonifica. Óyeme, ¿y quién fue el tercero? Aquí viene, señoras y señores, el gregario de lujo. El que se robó todas las miradas. Bueno, se la ha venido robando en estas últimas etapas. El gregario de lujo, el gregario de oro de líneos. Y que está ahí acompañando a Egan Bernal. Daniel Felipe Martínez se ha metido tercero en la etapa de hoy. Se mete en el podio de la etapa, señores y señores. Que es gregario. Ahí es, y también recibe bonificaciones. Entra Romain Bardet y allá atrás viene Joao Almeida. Y mucho más allá atrás, Simon James. Y así ha quedado la general. Damiano Carruso se lleva la etapa con 4 horas 27 minutos y 53 segundos. Óyeme. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. O si prefieres, puedes seguirnos en Facebook. Segundo lugar para Egan Arley Bernal. Noveno para Lorenzo Fortunato a 2 minutos 7. Y cerrando el tótem, Antonio Pedrero a 2 minutos 23 segundos. También tenemos por acá, atención, que se ha quedado la general. Ojo, esta es la general del Giro de Italia. Egan Bernal sigue como líder. Damiano Carruso, que ha ganado la etapa en el día de hoy y ha descontado tiempo, queda a 1 minuto 59. No te puedes perder esa etapa de mañana, por favor. Esa contrarreloj. Mira la ventaja que tiene Egan Bernal. Damiano Carruso sin duda va a salir con todo. A comerse. Esa etapa de mañana. Y Egan Bernal a defender con todo. Oye, ¿tú qué opinas? Yo digo que Egan Bernal tiene el Giro ya a la mano. Pero hay que esperar la última etapa. La etapa de mañana, la contrarreloj. Tercer lugar para Simon James a 3 minutos 23. Cuarto, Alexander Blasot a 7'7. Quinto para Roma en Bardet a 7'48. Sexto para Daniel Felipe Martínez a 7'56. Ojo, mañana Daniel Felipe Martínez puede, puede, puede tener esa posición. La posición quinta. Así es, hagámosle fuerza también a Daniel Felipe Martínez. Séptimo para Hugh Cartit a 8'22. Octavo, octavo para Joao Almeida a 8'50. Noveno para Tobías Foss a 12'39. Y cerrando el tótem, Daniel Martínez a 16 minutos 48 segundos. Así es, te estoy invitando para mañana. Atención, suscríbete. Activa la campanita o síguenos en Facebook. No te puedes perder. Mañana la última etapa. El último resumen de este Giro de Italia 2021. Estamos esperando, por favor, el título. Que se lo lleve Egan Bernal. Así que nos vemos mañana en el siguiente video.